¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien niños. El día de hoy chicos vamos a hablar sobre el ámbito de computación. Así es, hoy vamos a hablar sobre computación. Y hoy les he traído el tema, hoy vamos a hablar sobre el hardware y sobre el software. Así es niños, hoy les voy a hablar sobre el hardware y el software. ¿Qué es el hardware chicos? El hardware son todas las partes visuales de una computadora. Así es, el hardware son todas las partes visuales de una computadora. Son todas las que podemos ver chicos. Por ejemplo, miren, tenemos el mouse. ¿Por qué? Porque el mouse lo podemos observar y también lo podemos tocar. Tenemos también el CPU. El CPU lo podemos observar y también lo podemos tocar. El hardware son todas las partes visuales, las que se puede ver y también tocar. Tenemos el monitor. El monitor usted lo puede ver y lo puede tocar. Tenemos los parlantes. También los podemos ver y lo podemos tocar. Por aquí tenemos al teclado, a la webcam, a la cámara web. También tenemos chicos la impresora, porque la impresora también la podemos tocar. Así es niño, la impresora. También tenemos chicos los audífonos. Los audífonos también es un componente del hardware. ¿Por qué? Porque lo podemos tocar. Así es niño. El hardware son todas las partes visuales. ¿Qué significan las partes visuales? Las que podemos ver, las que podemos observar. Son todas las partes visuales que las podemos observar y también que las podemos tocar. Como el mouse, el CPU, el monitor, los parlantes, el teclado, la cámara web. ¿Qué más? Como los audífonos. También la impresora. Así es niños. Ahora les voy a hablar sobre el software. ¿Qué es el software chicos? El software son programas que se instalan en el CPU. Así es. El software son programas que se instalan en el CPU. Son aplicaciones. Y, pero nosotros no podemos tocar. El software. Estos son los programas del software y nosotros no lo podemos tocar. Podemos ver los programas. Sí chicos. Pero no lo podemos tocar. Así es. Por ejemplo, tenemos el programa de PowerPoint. PowerPoint lo podemos observar, pero no lo podemos tocar. Por aquí tenemos el programa de Word. También tenemos el programa de Excel. También tenemos otros programas como Microsoft. Tenemos muchos programas chicos. Y el software son los programas que se instalan en donde? En el CPU. En el CPU. ¿Dónde se instalan los programas del software? A ver chicos. Vuelvo a repetirle. ¿Dónde se instalan los programas del software? Muy bien. Se instalan en el CPU. ¿Y cuáles son esos programas chicos? Son PowerPoint, Pine, tenemos Word, tenemos Excel y también tenemos Microsoft. Así es, niños. Así es, niños. Entonces, ya sabemos que hardware son todas las partes visuales y las que podemos tocar. Así es. ¿Y qué son el software? ¿Qué es el software? Son programas y aplicaciones que no la podemos tocar. Así es. En el software nosotros no podemos tocar las aplicaciones, los programas. Pero en el hardware sí las podemos tocar porque usted puede tocar un mouse, usted puede tocar el CPU, usted puede tocar el monitor, usted puede tocar los parlantes, usted puede tocar el teclado, puede tocar la webcam, puede tocar la impresora. Así es, niños. Puede tocar los audífonos, también se los puede tocar. Así es, chicos. Entonces, la tarea, ¿qué tarea vamos a tener? A ver, aquí en esta hojita, yo tengo en mi hojita de aplicación, usted me va a poner todos los ejemplos de hardware. Aquí están los ejemplos de hardware, observen. A ver, usted me va a pegar aquí el mouse, aquí en esta hojita me va a pegar el mouse. Me va a pegar un CPU, un monitor, un teclado, un parlante, una impresora y una cámara web. Y aquí en el software me va a pegar todos los ejemplos que yo les he nombrado, como por ejemplo, PowerPoint, PINE, me va a pegar Word, Excel, etcétera, niños, ¿ya? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy en la clase de computación. Hoy aprendimos lo que es el hardware y lo que es el software. Bueno, bendiciones, los quiero mucho. Bye. Cuídense.